Hola, buenos días. Tengo varios asuntos que explicar. El primero de ellos es la inminente llegada del CITUM 2011. Lo tenemos desde el miércoles 19 hasta el domingo, de miércoles a domingo, esta próxima semana, la Feria Internacional del Turismo de Madrid, a la que el Ayuntamiento del Novela, su Concejalía de Turismo, acudirá como un año más desde que existe Concejalía de Turismo en Novela, desde que se apuesta por el turismo en nuestra ciudad. Siguiendo la medida de siempre de austeridad y de control de gasto, este año iremos a Madrid, estaremos solamente en Madrid una noche, la noche que va de miércoles a jueves y lógicamente para limitarnos los horarios de trenes y demás, iremos en coche el miércoles temprano para estar en la inauguración de la Feria y luego el jueves tenemos que estar también porque es el día que el CITUM dedica a la Comunidad Valenciana y ahí estaremos el jueves y en terminar esa jornada, hacia medio día mucho menos, volveremos ya a Novela, el alcalde y yo que somos los únicos concejales como siempre que vamos. Este año la novedad de CITUM en el stand que dedica a la Cuesta Blanca es que estamos ubicados no por municipios o por proximidades o por comarcas en estos años, sino que estamos ubicados por trencanía o proximidad de lo que vende ese municipio en cuanto al turismo. Nosotros estamos ubicados en la sección en el turismo, hay otra de playas, otra de cultura, otra de, pues hay distintas ramas de turismo, nosotros creemos estar englobados en muchas de ellas, pero por la cuesta de la fruta del vino que estamos llevando a cabo con los dos siete municipios, estamos englobados dentro de la zona en turística y ahí pues estaremos junto a Firmosa Monovar y demás municipios conforman la red de la fruta del vino. Como yo digo, del miércoles al jueves estaremos en FITUR y luego a la vuelta, pues como siempre hago, daremos una pequeña valoración de cómo han ido esas dos jornadas de FITUR, la del miércoles que es la inaugural y el jueves la dedicada a la comunidad valenciana.